En el marco de las actividades de la 31ª edición de la Feria del Libro de Guadalajara, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez expresó su satisfacción por ser un autor de larga data en la editorial Alfaguara y celebró su recién obtención del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. Y luego mi satisfacción también por haber recibido el premio Cervantes, que ha sido un premio para mi país y para Centroamérica. Es la primera ocasión en que un nicaragüense, un centroamericano gana este premio y como se puede imaginar en el lugar donde yo vivo ha sido una verdadera fiesta, lo digo por la cantidad de llamadas, de mensajes que yo he recibido por la gente que me encuentro en las calles y lo celebran, como que yo hubiera ganado un campeonato mundial de boxeo. El recién galardonado que se encuentra en Guadalajara para presentar su más reciente libro, Ya nadie llora por mí, habló sobre el gozo que le produce el escribir sus miedos y alegrías. A mí no me da miedo la página en blanco, ¿no? Mucho se habla del terror del escritor frente a la página en blanco, pero el gozo, yo creo que nada se hace sin gozo en la vida, lo que se hace a la fuerza no resulta bien. Yo disfruto muchísimo el hecho de escribir y sé que estoy disfrutando cuando estoy escribiendo alguna escena que me parece divertido y yo mismo me río solo, ¿no? Entonces sé que voy entonces por el buen camino. Y la parte, digamos, tormentosa es corregir. El observante se convierte automáticamente en un embajador de la lengua española.